Hola a todos y bienvenidos al Eternit ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de los motores con escobillas de nuestros drones ¿Cómo poder alargarle la vida a los motores con 5 sencillos pasos? Así que nada, si queréis saber cómo es esperados a después de la intro Unicorn Zombie Apocalypse Bueno, como veis estos pequeñines son el corazón bueno, el corazón son lo que hacen que nuestro drone pueda volar el corazón sería la placa base pero bueno, ya sabéis que son motores con escobillas son motores baratos no nos costaría mucho cambiar los motores de nuestro drone vienen costando unos 2 euros y pico cada uno normalmente depende del modelo de drone ya sabéis pero si queréis que os duren más hay que seguir 5 consejitos muy sencillos Primer consejo ¿Qué os doy? Una vez que compramos el drone en vez de directamente coger cargo la batería y me voy a volarlo coger una batería que tengáis cargada y no tardamos nada son 5 o 6 minutos ponerlo en un rodaje dejáis el drone rodando que no os salga todo volando y ahí gastáis la batería así ¿De acuerdo? ¿Qué conseguimos con eso? pues limpiar todas las impurezas de los engranajes y que los motores se ansieden siguiente consejo una lubricación a ver, hay que lubricar de vez en cuando engranajes y rotores ¿Por qué? porque al final se va metiendo polvo porquerías y no rueda bien nuestros engranajes lo que va a forzar nuestros motores van a tener que trabajar más para poder mover en la misma velocidad no os paséis en la lubricación o será una etapa mierda ya sabéis tercer punto cae entre cambio y cambio de batería porque ya sabéis que las baterías de estos drones suelen venir durando más o menos unos 6, 7, 8, 9 minutos las que más suelen durar ¿Qué debemos hacer? pues habría que apagar el drone y dejarlo un par de minutitos que se enfríen una buena cosa si tuviéramos un par de drones ir alternando el vuelo si no tenemos pues ya sabéis hay que tener paciencia hay un par de minutitos hasta que los motores se enfríen porque cogen muchísima temperatura lo que hará que si volamos muy continuado durante mucho tiempo quememos las escobillas de nuestro drone porque vienen preparadas las baterías para la duración de los motores ¿de acuerdo? el cuarto punto si colamos el drone en un árbol si le damos un golpe se nos queda boca abajo no siga helando ¿de acuerdo? tenemos todos esa costumbre yo el primero a ver si se desengancha del árbol no si se ha enganchado con alguna rama se ha enganchado con una hierba que se nos ha metido en un rotor y no liamos a darle ¿qué va a ocurrir? pues que el rotor va a quedarse fijo y el motor va a intentar moverlo entonces lo vamos a quemar y el quinto y último consejo es después de un vuelo sobre todo cuando vamos a zonas donde hay mucha tierra y mucho polvo es una pequeña limpieza cogemos un cepillito limpiamos rotores engranajes y demás no nos cuesta mucho se tarda dos minutos cuando lleguemos y vamos a alargar bastante la vida de nuestros motores y nada esto es los cinco consejos espero que os sirvan espero que os gusten y nos vemos en un próximo video del canal ya sabéis darle like comentar compartir y suscribiros al canal para poder seguir trayendo más consejitos y más drones y RTs al canal así que nada nos vemos en un próximo video hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!